Hola soy Kiko y estoy viviendo en Italia con mi mamá, Don Ramón, Ñoño, la Chilindrina y el señor Barriga. No puedo creer que ese maldito psicópata nos arruinará la vida y además tener que salir de nuestro país solo porque yo gane un juego, y el chavo enloqueció por perder el juego y mato a casi todos los de la vecindad, y tenemos mucho temor porque nos está buscando para asesinarnos. Bueno sin más preámbulos te voy a contar mi historia para desahogarme porque me tiene muy atormentado y quiero superar esta terrible pesadilla. Era un día normal como todos los días y sin ninguna novedad de gravedad, todos estaban en sus casas mientras que nosotros estábamos jugando con el chavo y la chilindrina y estábamos muy entretenidos jugando a las carreras, y yo por ser el más rápido les gané y de la felicidad empecé a reírme del chavo. Y por picarle la lengua yo decía soy el mejor y el más rápido, y el chavo es tan lento que parece una tortuga, lo voy a seguir llamando el perdedor, el lento porque no fuiste capaz de ganarme, y yo me gana el premio y me dicen que soy el mejor, y el chavo se queda mirándome y me dice muy calmadamente, en estos momentos no te voy a romper los cachetes de marrana flaca porque estoy de buen humor, y no me quiero enojar pero lo único que si le digo niño malcriado e insolente es que esto no se quedará así, porque lo voy a pensar de qué forma, me desquito porque estoy cansado de su arrogancia, y de ser esa persona que se quiere creer más que los demás. Y no quiero hablar más contigo mejor, me voy a descansar al barril para olvidar este mal momento, yo obviamente no le creí nada de lo que dijo, porque sé que se le olvidará de este problema y se le pasará a la bobada, y luego me pedirá disculpas pero yo por lo menos no me presto para eso. La chilindrina me dijo Kiko lo aconsejo que no molestes más al chavo porque lo conozco muy bien y él está planeando lo que le va a hacer y es mejor que se cuide porque lo tiene muy ofendido, y tú sabes que cuando el chavo se enoja explota con mucha ira, chao nos vemos mañana y me fui a dormir, yo le dije chao chilindrina que tengas buena noche, yo me quedé un poco preocupado con lo que me dijo la chilindrina, pero no les di mucha importancia al caso y me entré a mi casa. Estaba sentado en el sofá viendo televisión cuando escucho que el chavo estaba rezando de una manera que no entendía, y cuando me asome en la ventana veo que el chavo estaba haciendo un rezo y un ruido satánico como invocando malos espíritus, en ese momento me quedé paralizado y estaba temblando y tenía mucho temor porque tenía una mirada diabólica, cuando salió Doña Clotilde para ver que era el ruido y que era lo que estaba sucediendo, cuando al chavo como se le había metido el diablo, el chavo se abalanzó contra Doña Clotilde y sin decir nada la mato, yo quedé impactado por la forma tan cruel como la mato, y luego el chavo se reía de una forma muy endemoniado. Yo estaba impactado y no lo podía creer, me daba mucho miedo de ver al chavo como está de transformado, y con los ojos cerrados decía Kiko me las pagarás porque de esta no te salvas, yo me sentía morir al escuchar al chavo lo que decía y tengo mucho temor por mi vida. Para tratar de olvidar eso y calmarme un poco me puse a ver un programa en la televisión y me estaba dando sueño y estaba a punto de cerrar mi ojos cuando oí unos gritos. Todos salieron y vieron a Doña Clotilde tirada en el piso y sin ojos con la piel partida, y tenía el pie derecho torcido y todos se traumaron y empezaron a llorar. Yo salí de mi casa y estaba muy asustado, y Don Ramón dijo que dejáramos el cuerpo en el techo que mañana enterramos el cuerpo, fuimos y lo dejamos pero sentíamos mucho miedo, pero lo dejamos arriba del techo para que el día siguiente lo fuéramos a enterrar. A la mañana siguiente fuimos a enterrar el cuerpo y el chavo estaba fingiendo estar triste, pero aislado de nosotros y se veía muy tranquilo y no estaba triste por la muerte de Doña Clotilde, pero me pareció muy raro porque susurro y decía mañana sería el gran día que morirán todos y luego. Y yo me asusté porque si lo había escuchado y en la noche me di cuenta como el chavo se robaba una motosierra, tengo ganas de denunciar esto a la policía para que me protejan de este loco satánico. Me levanté muy temprano y no se escuchaba ningún ruido afuera, me preocupé mucho salí y mire para todos lados, cuando veo que todos están muertos me impacto mucho porque las escenas son muy escalofriantes, empecé a llorar de tristeza. Y tenía mucho miedo porque primera vez que se está sintiendo el terror en la vecindad, me puse las manos en la cabeza y dije Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando? Pero veo que faltaba Don Ramón, mi mamá y la chilindrina se me vinieron las lágrimas de alegría, y me dije están vivos pero ¿a dónde están? ¿Cuándo? Me asusté y mire cuando veo que estaban escondidos, y cuando salieron les pregunté que por qué se habían escondido, y ellos estaban muy asustados y no podían hablar, cuando escucho que prenden una motosierra. Los tres volteamos a ver y era el chavo que estaba manchado de sangre y con una mirada de diablo, cuando nos vio nos dijo es hora que mueran, cuando el chavo bota la motosierra y saca una escopeta y nos empezó a disparar. Y por suerte esquive los disparos, pero le había dado en la pierna de mi mamá y ella grita del dolor. Yo me puse a llorar de ver que mi mamá está herida, cuando se escuchan sirenas. Era la policía me alivie un poco porque llegaron dos policías y tenían las armas en las manos, y les dije a los policías que el chavo nos quiere matar y los policías le dijeron suelta la escopeta y manos arriba, y el chavo les dijo primero muerto que entregarme porque no soy cobarde, y el chavo no hizo caso y les apuntó a los policías, y no tuvieron más opción y le dispararon al chavo. Y el chavo cae al suelo, yo le dije a don Ramón está muerto, y don Ramón me dijo no lo sé Kiko, y el policía dijo que no se había muerto, que le habían dado a la pierna, y el policía dijo que el señor Barriga fue el que, les aviso del caso de ustedes que estaban en peligro, cuando llegó el señor Barriga muy preocupado, nos dijo me alegro que están bien, y dijo nos vamos a Italia mañana, cuando los policías traían al chavo, nos dijeron lo vamos a llevar al hospital, para que le curen la pierna y ustedes se pueden ir para la casa, necesito que mañana le pongan la denuncia para poder condenarlo, cuando el chavo nos dice esto no acaba, porque los buscaré hasta debajo de las piedras para matarlos, y luego se lo llevaron y nosotros quedamos muy preocupados y asustados, y tengo mucho miedo que vuelva, porque estamos advertidos que nos quiere matar a todos.